Luego de más de seis meses prófugo, la Policía de Investigaciones de Temuco logró detener al autor del homicidio de un menor de un año y tres meses, que el 27 de octubre del año 2021 murió por el impacto de una bala. El lactante fue herido mortalmente tras producirse una pelea en una de las calles de la población Bicentenario. El sujeto se mantenía prófugo de la justicia desde ese entonces, manteniendo distintos domicilios de amigos y familiares. Incluso tenemos certeza de que en algún momento abandonó el país de manera irregular, logrando el día de hoy la detención previo a un trabajo en conjunto con la brigada de robos de esta ciudad. Al análisis de los antecedentes que mantenían ambas unidades, pudimos depurar la información y lograr la captura de este sujeto peligroso obviamente para la sociedad. El imputado de 19 años, José Cárcamo Oyarzún, tenía al momento del crimen dos órdenes de detención vigentes por robo. Mantenía además de la orden de detención por el delito de homicidio antes de detallada, mantenía órdenes de detención por el delito de robo, de robo de vehículos, robo de lugar habitado. Era un sujeto que, como señalé, era peligroso para la sociedad. Y esperamos que a través de esta detención podamos dar mayor tranquilidad a la comuna de Temuco. Al imputado, el Ministerio Público lo formalizará por cuatro delitos. Porte ilegal de arma de fuego, disparo injustificado, homicidio simple consumado y homicidio simple frustrado.